El pan de Dios Es mi cuervo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Los invito a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía. Queremos poner nuestra vida delante de Dios. Queremos alabar y bendecir al Señor por todas las cosas buenas que hace en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de tantas personas que el Señor pone cerca de nosotros también. Queremos pedirle que nos siga siempre acompañando, bendiciendo, que podamos sentir siempre esa presencia que nos sostiene, que nos acompaña en todos los momentos. Vamos a comenzar nuestra celebración como lo hacemos siempre, que es reconociendo delante de Dios nuestras propias fragilidades y pidiéndole al Señor que nos regale siempre la gracia de la conversión. Señor, ten piedad. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Padre rico en amor y en misericordia, que sabemos tiene siempre piedad de nosotros, le pedimos que perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Y juntos cantamos el gloria. Gloria al Padre en el cielo y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, 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 aleluya, 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 al Dios del amor. Señor, Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios. Gloria a ti que eres santo, hacia el Padre nos lleva tu amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya, al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya, al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, 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 al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, 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 al Dios del amor. Oremos. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. El profeta Jeremías decía al pueblo, Así habla el Señor, Esta ciudad será entregada al ejército de Babilonia y éste la tomará. Los jefes dijeron al rey, Que este hombre sea condenado a muerte, porque con semejantes discursos desmoraliza a los hombres de guerra que aún quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. No, este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. El rey Cedecías respondió, Ahí lo tienen en sus manos, porque el rey ya no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y lo arrojaron al aljibe de Malaquías, hijo del rey, que estaba en el patio de la guardia, descolgándolo con cuerdas. En el aljibe no había agua, sino solo barro, y Jeremías se hundió en el barro. Ebed-Melec salió de la casa del rey y le dijo, Rey, mi señor, esos hombres han obrado maltratando así a Jeremías, lo han arrojado al aljibe, y allí abajo morirá de hambre, porque ya no hay pan en la ciudad. El rey dio esta orden a Ebed-Melec, el hombre de Cusa. Toma de aquí a tres hombres contigo, y saca del aljibe a Jeremías, el profeta, antes de que muera. Palabra de Dios. Ya lo vamos, señor. Señor, ven pronto a socorrerme. Señor, ven pronto a socorrerme. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa infernal, del barro cenagoso. Afianzó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Señor, ven pronto a socorrerme. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos, al ver esto, temerán y confiarán en el Señor. Señor, ven pronto a socorrerme. Yo soy pobre y miserable, pero el Señor piensa en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. No tardes, señor Dios mío. Señor, ven pronto a socorrerme. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado, que siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en aquel que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, y así no se dejarán abatir por el desaliento. Después de todo, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen, dice el Señor. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No. Les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. El padre contra el hijo, y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de hoy es un evangelio que nos desconcierta un poco, un evangelio que suena fuerte, ¿verdad? Porque, bueno, Jesús dice que vino a traer fuego a la tierra. Viene a traer fuego y estaría deseando que ya estuviera todo ardiendo. Esta imagen del fuego es una imagen que nos habla de esa fuerza de Dios, ¿verdad? Nos habla de esa fuerza que es capaz de encenderlo todo, que es capaz de hacer que arda nuestro corazón también por ese deseo de comunicar, como le pasa a Jesús, de querer transmitir todo lo que él recibió del Padre. De querer anunciar, de querer transformar esta realidad para que sea una realidad que responda mejor a aquello que, bueno, que Dios ha soñado para todos nosotros. Me resuena particularmente, ¿verdad?, esas palabras de Ignacio de Loyola a San Francisco Javier, cuando lo envía hacia Oriente y le dice, Ite, inflamate, omnia. Ve y enciéndelo todo. Prende fuego todo. Prende fuego con el fuego del amor. Prende fuego con ese fuego que viene de Dios. Ese fuego que el mismo profeta Jeremías, que leíamos al comienzo, dice, Siento una voz, ¿verdad?, que me quema adentro. Tengo que anunciar, tengo que proclamar. No puedo contener eso que tengo dentro de mí y que, en definitiva, es ese anuncio, ¿verdad?, eso que Dios ha puesto en el corazón para que podamos comunicar, transmitir de vuelta, para que de ese fuego nazca una realidad completamente nueva. Y es curioso, ¿verdad?, que Jesús dice, ¿piensan ustedes que he venido a traer paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. No se ha narrado esto en palabras de Jesús, ¿verdad?, porque siempre lo presentamos a Jesús como el príncipe de la paz, aquel que viene a traer, ¿verdad?, la paz a este mundo. Sin embargo, Jesús es consciente de que su palabra, como toda palabra potente, como todo anuncio que viene de Dios, genera muchas veces división. Genera que unos estén a favor de eso y otros estén en contra. Genera que unos estén a favor de esa buena noticia que viene a anunciar el Señor y que otros siempre la vayan a rechazar. Igual que le pasó a los profetas que vinieron antes que Jesús a anunciar aquello que Dios ponía en sus labios. Cada uno de ellos, al igual que Jeremías, como escuchábamos en la primera lectura, tuvo que sufrir la incomprensión, tuvo que sufrir el destrato, tuvieron que sufrir la muerte, ¿verdad?, de manos de sus hermanos. Como le va a pasar a Jesús, que va a ser rechazado, que va a tener que también padecer, ¿verdad?, por ese anuncio, por querer comunicar eso que Dios le pidió que transmitiera, que comunicara, y va a vivir, ¿verdad?, una entrega total a través del sufrimiento y de la muerte, y muerte en cruz. Bueno, siendo conscientes de eso, siendo conscientes de que el anunciar a Jesús es muchas veces motivo de incomprensión, motivo de rechazo, sentir que cuando vivimos eso es porque estamos cerca del Señor, en definitiva. Que muchas veces cuando sentimos, vivimos esa experiencia de que otros no nos comprenden, no aceptan aquello por lo que nosotros vivimos y sentimos que es el motor de nuestra vida, es porque, en definitiva, estamos, bueno, estamos en el buen camino. Estamos queriendo seguir al Maestro, estamos queriendo vivir lo que Él vivió, estamos queriendo dar testimonio de esa entrega definitiva, total, en las manos de Dios, porque sabemos que Él, en definitiva, es el que nos sostiene. Que así sea. Y proclamamos juntos nuestra fe diciendo, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Samba del grano de trigo Amén. 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 Espigas germinarán, ciento por uno y molienda, mañana llueve ser pan. Ciento por uno y molienda, mañana llueve ser pan. Recen hermanos para que este sacrificio que es mío y que es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta Señor nuestra ofrenda en la cual se realiza un admirable intercambio para que al ofrecerte lo que nos diste podamos recibirte a ti mismo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre. Y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo, el Cardenal Daniel, a su Obispo Auxiliar, Luis Eduardo, al Orden Espiscopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los hienes. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de sabernos, hijos de Dios, confiados en esa presencia constante del Señor en nuestra vida, sabiéndonos siempre llevados de su mano, digamos con fe y con esperanza, la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Dichosos nosotros, invitados a la Mesa del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Dios Padre, Tú me conoces Sabes mi nombre Y a dónde voy, Tú estás conmigo Los invito a unirse a esta comunión espiritual Rezando juntos esta oración Creo Jesús mío, que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a Ti No permita Señor que jamás me separe de Ti Amén Tu voz resuena a mí Tu voz es clara Tu voz resuena a mí Tu voz me impulsa Tu voz resuena a mí Me viste caer mil veces Pero tu mano Tendiste para levantarme Ahora No tengo miedo Si estás conmigo Podré seguir por tu sendero Tu voz resuena a mí A muchos Tú has invitado Y pocos Te han respondido Tu voz resuena a mí Y va aumentando Tu voz resuena a mí Tu voz es clara Tu voz resuena a mí Tu voz me impulsa Tu voz resuena a mí Oremos Señor y Padre nuestro Unidos a Cristo Por este sacramento Imploramos humildemente Tu misericordia Para que Hechos semejantes a Él En la tierra Merezcamos gozar De su compañía En el cielo Te lo pedimos Por Él Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Amén Quería recordarles Que hoy es la colecta Del Fondo Común Diosesano Con esa colecta La Iglesia de Montevideo Busca financiar Sostener La formación De los seminaristas Futuros sacerdotes Busca también Sostener Y dar calidad de vida A aquellos Sacerdotes Ya mayores Ancianos Que están en el hogar sacerdotal Busca colaborar Con los sacerdotes De toda la arquidiócesis Ayudándoles Con sus gastos personales Y busca también Apoyar a aquellas parroquias Que se encuentran En contextos Más críticos Pueden hacerlo En la parroquia Pueden hacerlo Directamente Desde su casa Ingresando a esta dirección Que aparece Al pie de la pantalla Que es www.colecta.icm.org.ui Es una manera De hacernos todos Responsables De la vida Del funcionamiento De nuestra arquidiócesis Es una manera De sentir Que nosotros Hacemos también Nuestra ofrenda Que nos ofrecemos A Dios Y que hacemos Que damos parte De lo que somos Y de lo que tenemos Para que otros Puedan conocer El mensaje de Jesús Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Sobre sus familias Sobre sus comunidades Y los acompañe Siempre Amén Hemos celebrado La Eucaristía Podemos ir en paz Demos gracias A Dios Mi alma canta El amor de Dios Y mi espíritu Al Salvador Porque Él miró Mi humildad Todo el mundo Me aclamará Y la Virgen Santa Le canto al Señor Dándole las gracias Por su gran amor Y la Virgen Santa Le canto al Señor Dándole las gracias Por su gran amor Al humilde Dios levantará Y al soberbio Y al soberbio Lo derribará Al hambriento Le dará su pan Y a los ricos Lo despedirá Y la Virgen Santa Le canto al Señor Dándole las gracias Por su gran amor Gracias